Música Al verme en la cuna decidieron que era un animal Es un animal, es un animal, es un animal Uno, que es uno el que está muriendo Porque uno es uno Si uno fuera otro, maldita Ya son 33 años desde que Carlos Mario Pionero del teatro contemporáneo en Colombia Iniciara esta talentosa carrera Creando el Águila Descalza A la que se unió Cristina Toro en 1985 Y donde su objetivo más preciado Ha sido siempre hacer reír A cada espectador que los visita Cuando Cristina empezó con Carlos Mario Nadie daba un peso por lo que estaba haciendo Y hay que ver los resultados Un orgullo para mí, por los dos Y todas mis felicitaciones Cristina, Carlos Mario Cristina, ¿cómo estás? Carlos Mario, ¿dónde estás? Felicitaciones No, este es un saludo para ustedes De parte de Suso, el Paz Ay, lo que cusca Para saludarlos Que pasen muy bueno Felicitaciones por ese Honoris causa Imagínense, lo dijeron hasta en latín No, es que esta gente de Héctor Es espectacular Carlos Mario Ha sido para mí un tesoro Me siento orgullosa de ser tu mamá Me gusta mucho conversar con vos Porque me levantan los árboles Cuando estoy triste, apagada Salgo de conversar con vos Salgo, no, otra persona muy distinta Te adoro Cristina y Carlos Mario Gracias por nuestro país paisa Por sacar los trapitos al sol Por construir Patria Boba Por enseñarnos a insultar en bala madre Por enseñarnos como nos piden las mamás A comer callaos Aunque a chupar por bobos Pero ante todo, gracias por soñar como el pibe Y mil gracias Por ser guía y ejemplo de constancia En el duro camino de hacer reír ¿Qué es eso que nos piden las mamás? Y en el duro camino de hacer reír No es un desastre 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 Gracias.